El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha arrancado este sábado la campaña interna de las primarias para renovar la dirección del partido morado con un acto en el que ha presentado a los miembros de su candidatura Podemos para Todas y en el que ha lanzado un claro aviso al secretario político y su rival en este proceso, Íñigo Rejón. La transversalidad no significa parecerse a los partidos de siempre, significa parecerse a España. Así se ha expresado el líder del partido morado antes de presentar uno a uno a los integrantes de su lista y pedir a los inscritos que apoyen su candidatura y sus propuestas en las votaciones que han arrancado este sábado y que se cerrarán el próximo fin de semana en la segunda asamblea ciudadana estatal de Vista Alegre. El líder de Podemos, que ha planteado Vista Alegre II como un plebiscito entre dos liderazgos y dos proyectos, el suyo y el de Rejón, ha retomado su advertencia sobre el riesgo de que Podemos acabe pareciéndose a los partidos viejos, entre los que incluye al PSOE. Un riesgo que en numerosas ocasiones ha vinculado con las propuestas de Rejón. Sin este equipo, en el que faltan muchos y muchas a los que no he podido nombrar, yo no soy nada. Por eso os pido que votéis a este equipo en participa.podemos.info, porque necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país, que se parezca a los pueblos de nuestro país y que no se parezca a los políticos viejos de nuestro país y a los partidos viejos de nuestro país. Gracias.